La India, ubicado en el sur de Asia, tiene una población de más de 1.409 millones de habitantes. Su superficie es de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, lo cual lo ubica en el séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. Limita al norte con los países de Nepal y Bután, al sur con Sri Lanka y el Océano Índico, al oeste con el Mar Arábigo y Pakistán, al este con Birmania, el Golfo de Bengala y Bangladesh. Su capital es Nueva Delhi y la ciudad más poblada de este país es Bombay. Hogar de la cultura del Valle del Indo y una región histórica por sus rutas comerciales y grandes imperios. El subcontinente indio fue identificado por su riqueza cultural y comercial en la mayor parte de su larga historia. Cuenta con algunas de las religiones más importantes del mundo, como el hinduismo y el budismo, además del jainismo y el zihismo. Todas ellas se originaron en la India, mientras que otras religiones, como el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, llegaron durante el primer milenio, dando forma a una singular diversidad de culturas. La India, gradualmente anexada por la compañía británica de las Indias orientales desde principios del siglo XVIII y colonizada por el Reino Unido desde mediados del siglo XIX, se convirtió en una nación independiente en 1947, tras una larga lucha por la independencia, que estuvo marcada por un movimiento de no violencia. La India es una república federal, compuesta por 29 estados y 7 territorios de la Unión, con un sistema de democracia parlamentaria. Las reformas económicas, hechas en 1991, la han transformado en una de las economías de más rápido crecimiento. Sin embargo, todavía sufre de problemas con los altos niveles de pobreza, analfabetismo, pandemias, malnutrición y constantes violaciones de los derechos de las mujeres. Además de ser una sociedad plural en lo religioso, multilingüe y multietnica, la India también alberga una flora y fauna muy diversa. Geográficamente, la India se divide en tres partes. La cordillera del Himalaya, hacia el norte, que separa a la India de China, Bután y Nepal. Aquí está el Kanchenjunga, con 8,598 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la India y la tercera montaña más alta del planeta. Las llanuras del norte se extienden entre el mar Arábigo al oeste y la bahía de Bengala en el este, que está formado por las cuencas de los ríos Ganges, Indo y Brahmaputra. El río Ganges, con sus 3.000 kilómetros de recorrido, es el río más largo de la India. La meseta del Decán, que forma la mayor parte del país, es de forma triangular y de altitud media, tiene unos 450 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Limita al oeste y al este con los Gats, que son pequeñas cadenas montañosas, que se unen hacia el sur para formar las colinas Nilgiri. Los principales ríos que fluyen, sustancialmente a través de la India, tienen su origen en la cordillera del Himalaya, que incluyen al Ganges y al Berhmaputra, que desembocan en la bahía de Bengala. Entre los afluyentes más importantes del río Ganges, se encuentran el Yamuna y el Kosi, cuya pendiente es extremadamente baja y provoca inundaciones catastróficas cada año. Los ríos peninsulares más importantes, cuyas pendientes más empinadas evitan inundaciones, son el Godobari, el Kaveri, el Krishna, que también desembocan en la bahía de Bengala, y el Narmada y el Tapti, que desembocan en el mar Arábigo. Además, en la costa de la India, también se encuentran los pantanos de Rang y de Kuch, mientras que al lado este del país, se encuentra el delta de los Sundarbas, que la India comparte con Bangladesh. Adicionalmente, la India posee dos archipiélagos, las Laquedivas, que son atolones de coral, en la costa suroeste de la India, y las islas Andaman y Nicobar, una cadena de islas volcánicas en el mar de Andaman. En el clima de la India, influyen fuertemente la cordillera del Himalaya y el desierto de Thar, que favorecen el desarrollo de los monzones. La cordillera del Himalaya previene la entrada de los fríos vientos de Asia Central, manteniendo la mayor parte del subcontinente indio más caliente que la mayoría de las localidades que se ubican en latitudes similares. El desierto de Thar desempeña un papel crucial para atraer los vientos del monzón, cargados de humedad, desde el suroeste, los cuales, entre los meses de junio y octubre, provocan la mayoría de las precipitaciones del país. Las cuatro principales zonas climáticas que predominan en la India son el tropical húmedo, el tropical seco, el subtropical húmedo y el montano. La vegetación de la zona del Decán es menos exuberante, pero a través de toda la península se pueden encontrar espesuras de bambú, palmeras y árboles caducifolios. Las selvas, llanuras, colinas y montañas de la India están habitadas por gran variedad de vida animal. Los felinos están bien representados por tigres, leopardos y también leones. También se pueden encontrar, como les dije, leones, aunque ahora solo se limitan al Parque Nacional de Gir, en Gujarat. Los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger al tigre de Bengala como especie en peligro de extinción han dado como resultado un aumento de las poblaciones protegidas en reservas como el existente en Rantambore, en el Rajasthan. A lo largo de las laderas nororientales del Himalaya y en las lejanas selvas del Decán se puede encontrar el elefante asiático. También son nativos de la India los rinocerontes indios, el oso negro, el lobo de la India, el chacal, el búfalo salvaje, jabalís y diferentes especies de simios, antílopes y ciervos. En el Himalaya y otras áreas montañosas hay distintas especies de cabras y ovejas salvajes, así como el ibex y el cerom. La India posee distintas especies de serpientes, las venenosas incluyen a la cobra y las serpientes de agua salada. Entre las especies no venenosas están las pitones. Entre los reptiles también cabe destacar a los cocodrilos. Las especies de aves más importantes en la India incluyen loros, pavos reales, martín pescador y garzas. En los ríos y aguas costeras abundan los peces y dentro de ellos mucha variedad comestible. La India, un país lleno de contrastes culturales, económicos y religiosos, con parajes aún por descubrir y flora y fauna por conservar. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y regálenos un like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!